Shabbat Shalom, la parcha de esta semana es Lejka. Aparece Abraham Adin, aparece el pilar del mundo. Aparece la persona que prácticamente comenzó lo que nosotros conocemos hoy día como el monoteísmo, el creer en un solo Dios, Abraham Adin. Y cuando aparece Abraham Adin, aparece la primera prueba que le hace Alcadosh Bargul a Abraham, la primera de diez. Y la primera es ese mandamiento que hasta el día de hoy suena en nuestras orejas. Y así comienza Abraham Adin una nueva marcha, dejando atrás su país, sus amigos, su familia, su cultura, para crear algo nuevo en el mundo. Y esto se puede crear solamente en Eretz Yisrael, en la tierra de Israel. La tierra de Israel y la descendencia son los dos puntos principales que van a acompañar de aquí adelante la vida de Abraham Adin como la vida de Isaac Adin y como la vida de Yaacov Adin. Y por primera vez llega Abraham Adin a la tierra de Israel. ¿Y en qué lugares pasa Abraham Adin? Shem, Elom Moré, Beit'em, Hebron. Todas ciudades que con el favor de Hashem. Desde el año 67 pudimos regresar y nuevamente se escucha la voz de Torah, se escucha la voz de Tzila en aquellas lugares donde comenzó nuestro primer patriarca Abraham Adin, la caminata en Eretz Yisrael y donde nosotros seguimos hoy en día con toda fuerza adelante regresando a nuestra tierra, nuestra querida Eretz Yisrael. También hay que destacar que en esta parasha aparece más de una vez la promesa que le hace a Kedosh Baruch Hu Abraham sobre la tierra de Eretz Yisrael. Esto es especial hoy en día más que siempre. Cuando hay distintas voces no tan claras de quién es el dueño de Eretz Yisrael. El dueño pues es Hashem. Y Hashem otorgó esa tierra a nosotros, tal como vamos a leer en la Torah. En ese día el Eterno hizo un pacto con Abraham diciendo A tu descendencia he entregado esta tierra. Esta tierra es nuestra porque a Kedosh Baruch Hu nos prometió, a Kedosh Baruch Hu le prometió a Abraham, a Isaac y a Yaacob y nosotros que somos hijos de Abraham, hijos de Isaac y hijos de Ayacob cuidemos con todo nuestro corazón esta herencia tan sagrada que es Eretz Yisrael. Shabbat shalom u Evocha.